Música Gracias a ti, prendas amigas de este paraíso, con más, desde donde nacimos, pasemos, no de nuestro estado de Michoacán. Música Gracias a ti, prendas amigas de este paraíso, con más, desde donde nacimos, pasemos, no de nuestro estado de Michoacán. Donde nacimos, pasemos, no de nuestro estado de Michoacán. Música Es un poesas que saliendo es que de aquí se ve, vueltas de frutas y sus carretas, desde aquí las harán agua que bien se ve. Música 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 Música